Les saluda Ana Beatriz Contreras de Cita Divina. Este es el episodio número 4 de Revelación, que es una serie de comentarios sobre los últimos tiempos, y en esta ocasión quiero hablar sobre la descripción de Jesús en su segunda venida, ya que es muy diferente a la primera. Y veamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 comienza con un encuentro que Jesús tuvo con Jesús, luego de lo cual recibió la revelación de los últimos tiempos. Y Jesús le dijo a Juan, escribe lo que ves y envíalo a las iglesias. Eso está en Apocalipsis 1.11. Ese encuentro no solo era para Juan, sino para toda la iglesia, especialmente para los creyentes que vivirán en los tiempos del fin, y aparentemente nosotros somos de esa generación. Antes de analizar los detalles de ese encuentro, quiero comentar sobre la reacción que tuvo Juan, ya que se desmayó. Y eso me llamó la atención, ya que no era la primera vez que Juan veía a Jesús. Sabemos que Juan ya conocía a Jesús, ya que él fue uno de los doce discípulos más cercanos del Señor. Y no solo eso, sino que los evangelios lo describen como uno de los tres amigos íntimos de Jesús junto con Pedro y Jacobo. Además, la Biblia lo describe como el discípulo que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Era realmente alguien que conectaba de corazón a corazón con el Señor, tal vez podríamos considerarlo como su mejor amigo. Juan conoció a Jesús en vida, pero también presenció su muerte y luego lo vio en un cuerpo transformado después de su resurrección. Si había alguien que conocía bien a Jesús, era Juan. Y a pesar de esa familiaridad, es interesante que cuando Juan tuvo el encuentro con Jesús en Apocalipsis, él se asustó mucho, al punto que se desmayó. Quiero que leamos Apocalipsis 1, del 17 al 18, que dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Lo que quiero que notemos es que Juan vio a Jesús de una forma que nunca lo había visto antes, y aquel Señor se apareció en la forma en que se presentará en su segunda venida. Si Juan no lo reconoció, entonces es muy probable que nosotros tampoco le reconozcamos cuando venga en su gloria. Y todos hemos conocido a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y así lo describió Juan, el Bautista, en su primera venida. Pero en Apocalipsis se nos presenta a Jesús como el León de Judá. En Apocalipsis 5.5 dice, Mira, el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y todos sabemos que un Cordero es muy diferente a un León, entonces, ¿cuál ejemplifica mejor a Jesús? ¿Un León, un Cordero? Y la respuesta es los dos. En su primera venida, Jesús se asemejó más a un Cordero. Llevó una vida de humildad sin llamar la atención, fue perseguido y afligido, pero no se defendió, como pudo haberlo hecho. La razón es que vino a entregar su vida a favor de muchos en su primera venida. Y esto fue lo que profetizó Isaías. Quiero leerles Isaías 53, versículo 7. Oigan lo que él profetizó acerca de Jesús. Dice, Dice, Angustiado él y afligido. No abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una descripción de su primera venida, pero en su segunda venida, Jesús se presentará como el León de Judá. Y un dato interesante es que esto fue profetizado por Jacob en la bendición a sus hijos antes de morir. Y en la introducción de estas bendiciones, Jacob dijo que esas palabras se cumplirían en los últimos tiempos. En Génesis 49.1 dice, Os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Tal vez esa traducción no nos habla, no está tan fina, no es lo que dicen en hebreo, es Aharit Hayamim, que literalmente significa los últimos días. Entonces estas bendiciones de Jacob a sus hijos tratan acerca de lo que va a acontecer o va a pasar, lo que fue profetizado acerca de los hijos de Jacob para los últimos días. Y ahora quiero que leamos lo que Jacob profetizó sobre la tribu de Judá, ya que hace mención de un león, y es lo que estamos hablando de Jesús como un león. Y miren lo que dice en Génesis 49.1.9.10. Dice, Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. ¿Quién no despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Siló es un nombre profético del Mesías. Y aquí, tal vez en forma poética, lo que está diciendo es que de la tribu de Judá vendrá el Mesías, que será rey, tendrá el cetro. Y se le compara también a un león. Y esta es la imagen que la Biblia nos da de la segunda venida de Jesús. Y ahora quiero que regresemos a Apocalipsis y leamos otro dato interesante antes de verlo del encuentro. Porque el texto señala que el día específico en que Juan tuvo ese encuentro con Jesús fue en el día del Señor. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Apocalipsis 1.10. Y muchos comentaristas dicen que el día del Señor se refiere a domingo, pero eso es verlo con lentes de otra cultura, no la cultura bíblica. Es un error cultural porque esto, si lo leemos en el contexto de la Biblia y la profecía, no se refiere a un día de la semana, sino se refiere a una fecha de cumplimiento profético. Y realmente aquí, acerca del día del Señor, podría dar un estudio completo. Pero no quiero desviarme del tema, tal vez en otra ocasión hablemos de este día del Señor y su importancia. Pero baste decir lo siguiente en este episodio, y es que en el contexto general de la Biblia, el día del Señor se refiere al día profético en que Jesús vendrá a tomar su lugar como rey de reyes y traerá orden al mundo. Y parte de este proceso implica que vendrá con juicio. Por eso la Biblia, cuando describe el día del Señor, lo describe como un día temible. Quiero que vayamos a Joel 2.11, que dice, que lo describe, habla del día del Señor, y dice, grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Y algo similar también habla Malaquías, y quiero que también vayamos a leerlo, Malaquías 3.2. Hace estas preguntas, dice, ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. ¿Qué está hablando acá? El día del Señor, el día de su venida, el día de la venida del Mesías. ¿Quién podrá aguantarlo? Porque Él es como fuego de fundidor, de fundidor, jabón de lavanderos. Eso implica que va a venir a purificar, a limpiar con fuego, con jabón. Va a limpiar el mundo. ¿Y qué es el día del Señor entonces? Es el día de dar cuentas a Dios. Es el último día de arrepentimiento. Es el día en que toda rodilla se debe doblar ante Jesús, reconociéndolo como Rey de reyes y Señor de señores. Pero si alguien permanece soberbio y altivo y no dobla sus rodillas aún en ese momento, esa persona caerá. Y quiero que le damos Isaías 2.12, que también habla del día del Señor en este contexto. Dice, La clave en el día del Señor es doblar rodillas delante de Dios y reconocer que Él es el Rey. Y ahora podemos entender por qué Juan se desmayó y sintió morir. Porque Juan vio a Jesús en su gloria, preparado para su segunda venida. Y volvemos entonces a Apocalipsis y veamos cómo fue este encuentro de Juan con Jesús y veamos cómo Juan describe al Señor, que lo estaba viendo. Y Él apareció en sus espaldas, pero oigan lo que, cómo lo describe. Y esto lo vamos a leer en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Y dice lo siguiente, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Suena poético. Esta descripción, si la leemos, ¿qué? Como ojos como llama, pies como bronce, rostro como sol, parece una descripción tal vez como ciencia ficción, pero en realidad son imágenes, son imágenes que nos revelan mucho sobre su segunda venida, son detalles que hablan, y aquí también nos podríamos enfocar mucho, hay mucha riqueza en estas imágenes, pero solo para dar una idea de lo que puede ser cada una de estas imágenes, lo primero que veamos, lo primero que vio Juan es que Jesús estaba en medio del candelero, de los candelas, de estas luces, de estas candelas, y esto representa que Él está en medio de sus iglesias, porque la Biblia dice que Jesús mismo explicó que estos candeleros eran las iglesias, eran las siete iglesias, las siete iglesias representativas, y es interesante que Jesús está en medio, no a un lado, no arriba, no abajo, no atrás, sino en medio, en medio, no con una en particular, sino en medio de todas, Él no se va a dejar llevar por diferencias, las diferencias teológicas ni doctrinales, aunque luego corrige a cada una, en los capítulos dos y tres, y veamos, en cuanto a su cabello blanco, tal vez pensamos, ah, porque es viejo, pero no se refiere a vejez, como que está ya fuera de su edad ideal, no, 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 lo que habla del cabello blanco es sabiduría, pero sobre todo es su eternidad, Él es eterno, el anciano de días, el anciano que ha vivido por mucho tiempo, pero parece joven, es irónico, verdad, y cómo describe los ojos, dice, ojos de fuego, y imagínense, unos ojos de fuego que parecen como rayos X, que penetran hasta el alma, su mirada desnuda a las apariencias, expone las intenciones, eso es tal vez lo que sentiríamos si nos ven con ojos de fuego, y qué, cómo describe las palabras que salen de su boca, como una espada, dice, nos llegan, nos llegan hasta lo más profundo del corazón, imagínense, cuando alguien habla unas palabras que nos penetran, como una espada, nos llegan hasta lo más profundo, rompen toda telaraña de engaño y de mentira, y la palabra del Señor trae luz donde había confusión, y declara la verdad sin tapujos, esa es la espada que sale de la boca de Jesús, y que es el bronce de sus pies, el bronce en la Biblia representa juicio, y esto habla de que donde Jesús va a pisar, Él va a traer justicia, y la justicia implica que va a recompensar al justo, pero también va a castigar al empío, igual que no se ha arrepentido, y su rostro, ¿cómo lo describe? como sol, su rostro es tan brillante que cuesta contemplarlo, ¿acaso uno puede ver el sol? ¿y por qué nos cuesta verlo? porque vivimos en un mundo que a la sombra de las tinieblas, tal vez sin darnos cuenta, pero nos cuesta distinguir la verdad de la mentira, la justicia de la injusticia, y cuando viene la luz nos trae, nos aclara todo, ¿y por qué? porque no podemos distinguir, porque en este mundo a lo bueno se llama malo, y a lo malo se llama bueno, pero el Señor con su luz va a traer claridad de lo que es bueno, va a señalar lo que es justo, y lo va a separar de lo que es injusto, y ahora viendo esta descripción y tan solo hicimos un pequeño análisis de esta descripción, podemos entender por qué Juan se desmayó al ver a Jesús glorificado, lo bueno es que, ¿qué le dijo Jesús después? no temas, no temas, y también a nosotros, también nosotros cuando Jesús venga vamos a necesitar oír estas palabras, no temas, porque la imagen que tenemos de Jesús tal vez está más basada en Hollywood, que en la Biblia, y aunque seamos buenos cristianos, debemos reconocer que hay más de Jesús que aún nos falta por conocer, que tal vez no lo conocemos como Él realmente es, sino como lo hemos imaginado, y en su segunda venida, Jesús se presentará como el león de Judá, Él viene a reclamar su lugar como Rey del mundo, ante esto muchos se van a ofender, porque su autoridad no va a ser reconocida por votación democrática, aún así toda rodilla debe doblarse ante Jesús, ¿por qué? porque Él es el legítimo Rey de la Tierra, y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿cómo vamos a reaccionar al ver a Jesús? ¿cómo vamos a reaccionar al saber que Jesús va a traer juicio cuando Él venga? ¿acaso nos vamos a ofender cuando veamos a Jesús con su túnica manchada, con la sangre de sus enemigos, que se opusieron a su dominio? posiblemente muchos se ofenderán al ver esto, pero no seamos nosotros contados entre los que se ofenden. Y voy a cerrar con una invitación, abramos nuestros ojos para ver a Jesús como no lo habíamos visto antes, preparemos nuestra mente y corazón para no ofendernos al verlo tan diferente a como lo imaginábamos, quitemos paradigmas de religión, cultura, etc., para conocer al Señor tal como es. Él es más glorioso, más maravilloso y aún más santo de lo que podríamos imaginar. Conozcamos a Jesús tal como es.